Solo a ti vuela mi pensamiento Podría decir que tú me extrañas a mí también El tiempo falta, sobran palabras, no soy así Solo mis ojos te hablan de mí Sentí que te necesito más junto a mí Amor, mi amor, yo nunca había sentido así Amor, mi amor, eres parte de mí Y nunca te podré olvidar Muy bien puedes escoger Alguien mejor Pero verás Ninguno te va a querer Como te quiero yo No tengas miedo a la opinión de los demás Pues con el tiempo yo te demostraré Que puedo serte fiel Mujer Amor, mi amor, yo nunca había sentido así Amor, mi amor, eres parte de mí Y nunca te podré olvidar Amor, mi amor, eres parte de mí Amor, mi amor, yo nunca había sentido así Amor, mi amor, eres parte de mí y nunca te podré olvidar Amor, mi amor, yo nunca había sentido así Amor, mi amor, eres parte de mí y nunca te podré olvidar Amor, amor, yo nunca había sentido así Amor, mi amor, eres parte de mí y nunca te podré olvidar Amor, mi amor, yo nunca había sentido así Amor, mi amor, eres parte de mí y nunca te podré olvidar Amor, mi amor, eres parte de mí y nunca te podré olvidar Amor, mi amor, eres parte de mí y nunca te podré olvidar Amor, mi amor, eres grande Amor, mi amor, eres parte de mí y nunca te podré olvidar